¡Pamplona! 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 ¡Presente en el escenario! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuyay, Tuzo y Perú! ¡Sus dos minutos de Mazacalle! ¡En el escenario Cuyay, Tuzo y Perú! ¡El de Pamplona! ¡Gol! ¡Con el Cuy Mágico de Mascota! ¡El Cuy Chachero! ¡Esta es la paleta! ¡Esta es la paleta! ¡Esta es la paleta! ¡Bienvenido por el arco! ¡Corazón de la solidad! ¡No podemos conmigo! ¡Por favor, Jan, Dennis, cuidamos que no graben! ¡Hay muchos piratas en el edad! ¡Mempieza! ¡Arriba, por favor, los palcos! ¡No grabar! ¡Es la escenario Cuyay Tuzo y… ¡Y su presentación de Puente Calle! A ver, Anabel, cuidamos que no graben, por favor. No saben, ya sabemos, hija, por favor, cuidan que no graben. ¡Muchísimas gracias, Coyaltuzo! ¡Muchísimas gracias, Coyaltuzo! ¡Eso es tuya de Pamplana! ¡Los ancha de Buenas! ¡Como no, el señor de la Soledad! ¡Por favor, señorita Vecchia, a la puerta! ¡Úntimo llamado a la última manifestación! ¡Sí! ¡Va, va, va! ¡Aaah! 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 Gracias.